En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Miradera su nombre Y rey es su aperativo Sabia maneja las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música La recién silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdona usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general y el sargento Por el cuello lo agarró Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó Música La bala zumbó en el viento Música Reyes quiso disparar Música Pero falló en el intento Música Muerto cayó el general Música Fue más veloz el sargento Música 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 Música